Hace no mucho les hice un video donde me dirigí a un lugar que se llamaba La Finquita y se encontraba en el municipio del Cerro. Lo que pasó fue que un seguidor me contacta y me dice, ve y ayuda a esas personas. O sea, me mandó cuatro fotos de varias personas y me dijo, este lugar se le conoce como La Finquita, quiero que vayas allí y le lleves una ayuda monetaria a esas personas. Yo hice ese video con el fin de poder ayudar a todas las personas necesitadas que vivían allí. Muchos dejaron sus lindos comentarios muy positivos, agradeciendo la ayuda que yo le estaba llevando a esas personas y otras personas comentaron que el video estaba un poco desorganizado, que estaba desordenado, en fin. Lo que quiero decirles es que lo importante es que esas personas recibieron la ayuda y la acción esa de poder ayudar. Eso para mí era lo importante. Y con respecto al tema de la organización, realmente me fue bastante complicado ya que el seguidor me mandó cuatro fotos y me dijo, localice a estas personas que se encuentran en un lugar que se llama La Finquita. En ese momento se me activó el investigador y tuve que ponerme a investigar por todos lados a ver de dónde es que yo podía encontrar ese sitio. Y yo fui directo al lugar. Yo no tenía contacto con ninguna persona, no tenía ningún teléfono ni nada. O sea que yo fui caminando hasta encontrar el lugar y lo importante es que les di la ayuda que necesitaban. Bueno, el caso es que el seguidor me ha dicho que nuevamente regrese a ese lugar específicamente a ver a la muchacha embarazada que tenía creo que tres hijos, me habían comentado ahí y quiere que yo les regale una hornilla eléctrica, como una cocinita eléctrica. Parece que es para ayudarlos, seguir ayudándolos porque ya lo habían ayudado y también que me quede con sus números de teléfono para él mantenerse en contacto directamente con estas personas y bueno, darles un seguimiento. Así que en el video de hoy vamos a realizar la compra de la hornillita este eléctrica y vamos a nuevamente visitar este sitio para entregarles esa hornilla a la muchacha embarazada que seguro le va a hacer muchísima, muchísima falta esa hornilla y cuando se la lleve, pues me imagino que le va a resolver bastante. Aquí sobre todo que el tema de las cocinas es fundamental. Bueno familia, aquí tengo el sitio del que voy a realizar la compra quería comentarles un poquito de este lugar yo no lo conocía realmente, se llama Tuambia ahí lo pueden ver y bueno, Tuambia es un sitio que el seguidor mismo me recomendó y funciona con una recarga de saldo o sea, tú tienes una billetera, te recargan el saldo por ejemplo aquí y luego yo que estoy aquí en Cuba puedo comprar directamente aquí en este sitio hay varias ofertas como pueden ver hay electrodomésticos podemos encontrar también aseo personal ferretería también alimentos solamente es recargar la billetera con el saldo desde otro país vamos a ver los métodos de pago que acepta aquí dice que acepta Visa, Mastercard Tropipay saldo de Tropipay bueno, creo que esos son los métodos de pago que acepta ahora vamos a pasar a comprar el fogoncito eléctrico aquí ya tengo precisamente lo que el seguidor me dijo se llama cocina eléctrica estas salen muy buenas aquí en Cuba realmente mi mamá tiene una desde hace años y le ha dado muchísimo uso y todavía sigue rindiendo de manera excelente así que vamos a llevarle este modelo voy a pedirlo ahora mismo y el envío se demora aproximadamente de 3 a 5 días hábiles o algo así bueno gente ya tenemos aquí la cocinita eléctrica que vamos a entregar el día de hoy en ese lugar de la finquita a petición de un seguidor ahora nos queda un largo recorrido para llegar a este lugar y poder darle este fabuloso regalo realmente estas hornillas eléctricas aquí en Cuba resuelven muchísimo muchísimo ya que son bastante prácticas son de electricidad no son de gas y eso es una ventaja ya que en cualquier lugar que tengas corriente puedes utilizarla miren esta era la hornilla de la que les estaba comentando está así ya bastante oxidada súper sucia y aún así esta hornilla tiene muchísimos años y ha funcionado siempre de maravilla por eso es que le comentaba de que estas realmente son muy buenas y sobre todo aquí en Cuba bastante necesarias esta es más antigua es un modelo no tan moderno como el que vamos a regalar el día de hoy son las 9 y 6 de la mañana y bueno este lugar de la finquita queda en el cerro así que tenemos un largo camino porque tenemos que ir a La Habana primero y de ahí entonces conectar algún transporte hacia el cerro ahora sí nos vamos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡Suscríbete al canal! Este es el parque de la fraternidad, acabamos de tomar esta máquina que nos dirige hacia el cerro que es donde queda el lugar ese conocido como la finquita. Vamos a ir por dentro. 150 cojadongas. ¿Cuánto es el Cotorro? ¿Cotorro? 400 que no voy para allá. Bueno mi gente ya estamos por aquí de nuevo caminando hacia la finquita. Llegamos bastante temprano, aunque la travesía no fue nada fácil ya que bueno había que ir hasta La Habana y de La Habana al cerro porque este lugar queda precisamente en el cerro. Hoy vine también preparado para pedir los números de teléfono y poner en contacto a esas personas con el seguidor y bueno ver de qué manera se organizaba esto porque el video anterior que hice quedó un poco desorganizado. Uno realmente cuando hace este tipo de contenido es muy difícil coordinar las cosas ya que bueno yo no tengo el número de ninguna de las personas ustedes me decían en los comentarios es que tenías que haberte organizado tenías que haber preparado las cosas pero es muy difícil hacer eso cuando realmente no tienes el contacto de nadie cuando no sabes exactamente ni la dirección. Esta vez tampoco pude coordinar con nadie así que no sé si esas personas estarán ahí o no yo espero que sí que no sea un viaje en vano. Esta zona de aquí no es precisamente tan marginal como yo había dicho en el video es un barrio normal realmente lo que sí la parte de lo como se llama la finquita en su momento bueno era una finca al parecer que le fueron comprando ciertas personas y de esa manera lograron entonces establecerse en esta zona. Buenas una señora que vive aquí. ¿Nadie? Bueno una muchacha que está embarazada. ¿Embarazada aquí? Sí. Bueno estaba ¿no? No recuerdo ahora que tiene como tres niños. Sí. Ah. ¿Elisandra? Sí que salió en un video. Ah, sí, sí. Ella vive aquí. ¿Ella está ahí? ¿No está? ¿Salió ahora mismo? ¿A dónde fue ella? La casa de ella. Ah porque... Espérate a veces la busco un poquito. Sí. Al parecer está cerca no como la otra vez que vine que no estaba aquí. Vamos a ver si podemos verla hoy. Ahora mismo. Buenas. 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 ¡Ay Kuti! Ahora es que hay donde te vas a cocinar. Para que me limpie esto también. ¡Kuti! ¡Kuti! Cuidado ahí. Bueno mira, mucho gusto. Yo soy Víctor. Yo hago contenido para las redes sociales también. Y un seguidor que tenemos en conjunto junto con Mandy, que fue el que vino a hacer el video, me dijo, bueno la otra vez me mandó para que le dejara un dinero, se lo hiciera llegar, lo pudieron recibir al final. Y bueno, él me dijo que le trajera estas niñas eléctricas de regalo también. Un millón de gracias. Así que mira. Gracias. Entonces, también me pidió que por favor, alguna forma para contactar contigo porque a lo mejor él quiere, pero de alguna manera un vecino, un amigo cercano que él pueda contactar porque él quiere a lo mejor mandarte más ayuda y lo está haciendo a través de mí, entonces él quiere ya estar en contacto directo con ustedes. Entonces, si tienes algún teléfono donde de alguna manera él pueda dejarle el número para que él… ¡Nancy! ¿Hace cuánto fue el otro video que se hizo que estabas embarazada? Bueno, yo estaba a punto de parir. Tenía 36 semanas. ¿Fue hace cuánto? Hace como cuatro meses. ¿Cuatro meses? Si la niña va para nueve. Ah, hace como un año ya. Yo lo vine a ver, al cabo, la niña tenía seis meses. Ah, bueno. La niña tenía seis meses y me dijeron, mira, Lisandro, te saliste en el video. Y yo, ay, ven acá que lo subió, qué pena, ay, Dios mío. Pero bueno, yo fui realista, yo dije lo que vi. Sí, claro, claro. No dije nada de todo el otro mundo. Yo estaba en ese momento, estaba sola con mi barriguita, limpando. De hecho, ahora yo vengo de limpiar una casa y voy a limpiar otra. Me dejó aquí esta que yo pudiera resolver dónde meterme. Pero no se filtra ni nada. No, no, no. Es lo que el techo está malito y se está cayendo porque son mucho tiempo que está construyendo. Y parece que el que lo hizo no tenía mucho cemento. Claro. Y lo hizo a Picotaz. Y él me grabó ahí. De hecho, cuando vino, yo no tenía ni frío, me ayudaron las personas también. Sí, las personas han ido ayudándote con todas las cosas. Eso es bueno, qué bueno. Le mandamos un saludo aquí a John de España, que es el... Muchísimas gracias por toda la ayuda. El seguidor que está mandando la ayuda para ella. Le ha mandado dinero. Ahora le mandó el fogoncito eléctrico este, que seguro te va a ayudar muchísimo. Muchacho. Al menos me ahorra el gas, que estoy dando mil pesos por la barriguita. Sí, sí, sí. No, aquí el gas es carísimo. Ahora Lisandra nos va a hacer un tour de la casita donde ella vive. Porque yo estoy trabajando. Sí. ¿Hace cuánto tiempo, más o menos, que está viviendo aquí? Bueno, yo casi ya llevo un año y medio. Un año. Y mi casa social no ha podido ayudarme y... Ya hace un año y medio, desde que tengo dos niños aquí. Sí, mira los niños de ella aquí. Que ya el niño con el barrio tiene 15 años. Sí. Si yo le estuve aquí. Mira que que se está ahí. Porque aquí yo tenía puerta de la cuna y se me cayó un... Esa puerta de la cuna. Menos mal que fue alante de la cuna. Se te cayó un huevo, un pedazo. Sí, un pedazo de cemento. ¿Arriba de la cuna? No. Alante. Alante. La cuna estaba aquí y te cayó un pedazo de techo. Alante. No, entonces sí. Qué triste esto era. Las condiciones del techo no se están cayendo. No, yo no veo nada. Aquí por este sitio. Sí. Pues ahí atrapa la cintita. Hay una pirante que es recompensa. Este es el bañito. No sabía. Esta es la cocinita aquí. Y arriba hay como otro cuarto. Sí, esto. En el entonces que me han tenido aquí no lo puedo grabar porque antes, como te expliqué, tenía la situación esa aquí y no... Ah, ya. No podía explicar. Claro. ¿Aquí duermes tú? No. Esa es una cama por si vieran con familia. Una cama extra como invitados. Claro. No, no, no. No te preocupes. No, no, no. No te preocupes. Qué pena. Y aquí sí. Es que yo me... Sí, aquí ya sí. Aquí tú duermes. Yo, mi niña. Claro. Esta es la cuna de la niña. Está bonita. Sí. Sí, sí. Qué bien. No sé nada porque yo trabajo limpiendo casa y cuando me llaman es que sale corriendo a limpiar una casa. Entonces ahora mismo lo que tú haces como tal es trabajar limpiando para así conseguir el dinerito. Sí, a las personas que me invitan a la niña porque es que con la niña yo no puedo trabajar en muchas casas. Ah, porque tú vas con la niña a limpiar. Sí, yo te voy con la niña. Mmm, ya. Ahora mismo ella no camina todavía y llora como loco. A veces me estás a cuatro horas limpiando. Sí, claro. Porque la tienes que atender también a la vez que limpies. Sí, a la tener, a la merienda, a la comidita. Tengo que hacer los pares. Si fuera así en un... Si en lo que se queda dormida ya yo limpio una casita y así. Ahora, Gustavo. Yo tengo una casa de una señora allá arriba que está en pedida física que yo le ayude porque ella me ayuda mucho. Bueno, entonces mucho gusto. Ya saben, el seguidor seguro les escribe por ese número. Estén pendientes que él va a tratar de ayudarnos. Gracias a ustedes por recibirnos. Bueno, hasta luego. Gracias. Bueno, mi gente, al parecer en el video salió solamente una embarazada. Pero había otra muchacha que también estaba embarazada. Y no había salido en el video. Pero bueno, estoy aquí. Ya le conseguí al seguidor un número donde pueda contactar directamente con la muchacha. para yo ya no tener que estar regresando todo el tiempo acá a intermediario, sino que él directamente con la muchacha ya queda en contacto y así puede ayudarla y todo lo que él desee. Algo curioso es que la muchacha me comentaba que hay personas que viven peor que ella en una situación más crítica. Y esto es lamentable. Pero en muchas partes de Cuba, por el tema de la vivienda y así, sobre todo personas que vienen de otras provincias y quieren vivir aquí en La Habana, buscan una manera de construir de manera provisional, improvisada, con cualquier tipo de materiales, una vivienda o un lugar incluso donde alojarse, un techo seguro para refugiarse. Y muchas veces, bueno, esto son construcciones improvisadas que la mayoría de las veces se filtran, tienen problemas o se derrumban porque la calidad con la que las crearon no es la idónea para eso. Ya estamos saliendo por aquí. Este lugar se llama La Finquita. Pertenece al cerro. Por ahí adelante podemos identificar rápido el lugar porque si caminamos un poquito más adelante de esta calle, está el pediátrico del cerro. Así que no tiene pérdida. Si algún día quieren venir, solamente tienen que quedarse en el pediátrico del cerro, que es ese que está ahí delante como un edificio brillante de color azul. Entran por esa calle hasta atrás, hasta allá atrás, y se van a topar directamente con La Finquita. Y bueno, mi gente, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Ya cerramos este ciclo de ayuda en esta zona de La Finquita. Muchísimas gracias a todos los que han apoyado, en especial al seguidor de España, John, que ha sido muy generoso y todo el tiempo ha estado escribiéndome para enviarle dinerito a estas personas. Y también el regalo ese de la ornilla eléctrica, que de esa manera ahorran el gasto de la balita de gas muchísimo. La balita está costando como mil pesos, dice ella. Así que nada, agradecidos con todo. Y espero que este video les guste y no lo estén criticando como el otro que hice, porque al final lo que cuenta es la intención y no es la forma en la que se hace. Porque muchas veces esto es de manera improvisada, donde yo no tengo ni las direcciones ni los contactos de nadie. Esa misma muchacha no tiene celular ahora mismo. Imagínense, está trabajando, limpiando casas por ahí con la niña arriba y no tiene ni siquiera celular. Entonces una amiga de ella o un familiar fue quien me facilitó un número donde ponerla en contacto con el seguidor, pero ella realmente no tiene móvil, no tiene ni celular. Así que vean lo difícil que es coordinar este tipo de videos. Bueno, ya no les doy más chachara. Nos vemos en un próximo video.